Las actividades en el Polideportivo de Pérez Celedón no se hicieron esperar en el Día del Deporte. Este día arrancó desde las 8 y 30 de la mañana con una de las principales novedades, la piscina, que estuvo cerrada durante seis años, estuvo a disposición de los deportistas nuevamente. Había que solventar en este cantón, yo creo que la apertura de la piscina vino a llenar un vacío que hacía falta aquí para todas las edades, ahí uno está en cuenta de personas de todas las edades y de ambos sexos disfrutando de lo que es la piscina, el famoso chapuzón que llama a uno para ir a disfrutar de esas aguas ahí cristalinas. El Día del Deporte se celebra desde hace 45 años en el país y aquí en Pérez Celedón, las celebraciones se hacen con competiciones de deportes como balonmano, bumper balls, béisbol y fútbol americano. Los deportes más comunes estuvieron presentes como voleibol, ciclismo, taekwondo, tenis de mesa y boxeo. Las secciones de fútbol infantil estuvieron presentes y entrenaron bastante para prepararse para futuras competiciones con otros equipos. Una de las selecciones presentes fue la de fútbol infantil masculino de Santa María de Cajón. Campeonato del INAFA aquí a nivel regional, entonces ellos están, ayer jugaron un campeonato para hoy venir acá. Ha estado muy bonito, muy participativo, ellos los veo muy contentos, venimos a participar, venimos a disfrutar un día de sol, porque está bien caliente el día que ya jugaron y se divirtieron, pero más que todo aquí es divertirse, no es venir a competir ni nada por el estilo, es divertirnos, nada más. La importancia de participar en las diferentes disciplinas y encuentros con entusiasmo fue el tema destacado para vivir el Día del Deporte. ¡Gracias!